Hola amigos, la canalización de estas triadas son para todos los signos y atemporales que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. Empezamos. Llenamos de luz y energía nuestra baraja para una mejor interpretación. Ahora tenemos nuestra triada, que en esta oportunidad la veo colmada de amor. Si amigos, amor en todo su esplendor. Amor al prójimo, amor a la vida, amorcito del bueno. Una triada muy hermosa. Felicidades mis cuervitos que llegamos hasta aquí. Tenemos a la reina de bastos, los enamorados y el seis de pentáculos. Empezamos con la reina de bastos. Nos dice que eres una persona de carácter fuerte, pero con las cartas que te acompañas lo escondes muy bien. Amoroso, dadivoso o dadivosa. Tal vez con ascendente en Libra, Tauro o Capricornio. Por lo tanto, con mucho carisma. Representa al agua y al fuego. Así que también Leo anda por ahí. Invita a confiar en los proyectos con puntos de vista de éxito y potencial. Estarás protegido de discordias pues es una carta de la confianza y protección. Eres una persona muy vital y generosa. Con impulso propio y defensora de lo justo. Cuidado con los celos y amigos desleales. Céntrate mucho en esta temporada en lo espiritual. Sigamos con los enamorados. Más adelante te daré un consejo de tus ángeles. Observa esta carta y verás que está protegiéndote. Protegiéndoles. Vas a tener que elegir entre una prueba que se te presentará. Habrán caminos seductores. Mucho cuidado. Pero tu alto equilibrio y ambivalencia pueden sortear con todo ello. Es una carta de unión feliz y enamoramiento. Predice la llegada de una nueva pareja. O la renovación de votos con la ya existente. También se devuelve la responsabilidad de elección. Pues debes experimentar por ti mismo o tú misma la tensión de una decisión importante. Mucho cuidado con esto. Observa nuevamente la carta. La carta tiene un árbol de amor y uno de manzanas. Y la serpiente anda cerca. Continuamos con el 6 de Pentáculos. El número 6 en el árbol de la vida corresponde al Tifaret. El 6 está relacionado con la energía del sol, que es el centro del equilibrio y redención. Y está vinculado íntimamente con el arcano de los enamorados. El 6 está relacionado con el yo y el libre albedrío. Debes tener un tiempo para pensar, pero este 6 de Pentáculo nos dice que ya llegó el momento de actuar. Si observas la carta, está pesando sus ganancias en la balanza, pero a su vez está repartiendo de ellas y del cielo le llegan nuevas remuneraciones. Eso te hace un ser muy especial, amado, valorado y de nobles sentimientos. En esta lectura representa regalos, gratificaciones, prosperidad y atención. Mi sugerencia especial para esta triada es... Este panorama está involucrado con el poder divino y el destino. Si llegaste hasta aquí en este momento, tiempo y hora, debes mantener la fe para poder prosperar. ¡Felicidades, mis cuervitos! Finalizaremos con un consejo de Osho y de los ángeles. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima, mis amigos. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!